buenos días cocineros como se va? bueno quité los cabos de nuestras berenjenas las abrí en la mitad y ahora les voy a hacer formar los rombitos super fácil para la parrillada de especiales que vamos a hacer hoy con un cuchillito chico de oficio si no lo tienen un cuchillo en casa es lo mismo tiene su movimiento super fácil vamos a tomar liviano porque venimos comiendo muy calórico toda la semana a pedido de mis amigos vamos reservando nuestras berenjenas aquí todo lo que sea zanamorias las usé con piel y las higienicé bien previamente lo mismo con las patatas lo mismo con las papas no las voy a cocinar en lo mío las voy a cocinar en forma entera las voy a ir rotando y al final de la cocción las voy a abrir a la mitad para que tengan una excelente colocación los tomates lo mismo esto los voy a abrir a la mitad todos los tomatitos que van a quedar increíbles ahora les voy a mostrar como le vamos a dar sabor a todo esto que va a quedar realmente fabuloso espero ver a mis amigos vegetarianos cocinar en estos días que me insistieron muchísimo para que haga algo de... ven retiro una por una bien despacito bueno como les contaba abrí los tomates a la mitad les saqué todos los cabitos de las dos caras pelé las cebollas no les voy a mostrar como pelé una cebolla porque claramente saben todos como pelé una cebolla los zucchini también les saqué los cabitos y vamos a hacer el mismo trabajo que con la berenjena cuchillo chiquito de oficio si no lo tienen como les dije antes uno de cocina y no pasa nada formamos la figura abrimos la cama del zucchini para que sea mucho más fácil la cocción y aparte le va a dar un toque estético que queda muy lindo para sorprender a la familia es algo súper fácil tienen los zapallitos estos zapallitos los lavo bien y los pongo directamente así como están eh concavito con todo que queda la parrilla bueno como vamos a marinar todos nuestros vegetales va a ser muy fácil vamos a picar perejil bien bien chiquitito no sean vagos lo hacemos prolijo con un poquito de tiempo con la cuarentena tenemos muchísimo tiempo para que quede excelente y le vamos a agregar también bien picaditas sujitas de la vaca empezamos a picarlo es bueno es pero de nuevo y tiene que ir Bueno, en este segundo paso que les voy a explicar, aunque parezca una pavada, les voy a enseñar a prender un fuego porque más de una vez me ha sonado el teléfono, como se prende un juego. Holly se va a sacar de cámara, no hay que comprar pastillas, no hay que mandar nada, estos son los pelos que traen en el melón, ponemos madera y carbón y solamente con este movimiento miren como agarra, hay que ser mucho más simple, economizar, estamos en cuarentena, higienicemos bien las manos para trabajar, fíjense la fuerza que toma esto. Bueno, ya les mostré como prender el fuego, ahora vamos a ver, fíjense los rombos que ha formado la berenjena con los cortes que le había hecho, le agregué un poquito de sal para liberar todo el líquido que tiene la berenjena y la parte amarga más que nada, tenemos todos nuestros vegetales, tenemos nuestra provenzal, la clásica perejil y ajo, la sabemos todo, a esta le puse un poquito de albahaca, un chorrito de aceite común de girasol y le puse un poquito de agua para que quede fluida. En un rato nos vamos a comer terrible parrillada de vegetales, señores.